Las autoridades insisten en extremar precauciones para evitar una intoxicación por monóxido de carbono en las viviendas en donde las familias buscan protegerse del frío. Ante la temporada de frío que se registra en la región, la Cruz Roja-Monterrey alerta a la ciudadanía para tener cuidado con el uso de sistemas de calefacción eléctricos o de combustible al interior de las viviendas. Los reportes de auxilio por intoxicaciones e incendios se vuelven más frecuentes cuando se registran temperaturas de un solo dígito. Sabemos que es época invernal, entonces la mayoría de las personas queremos tener nuestro hogar calientito y para esto utilizamos diferentes métodos para calentar nuestro hogar. Una de ellas es utilizando diferentes métodos para calentarnos y es importante antes de salir de casa apagar cualquiera de estos métodos. Si tenemos calentador de gas, apagarlo, incluso si vamos a dormir también apagarlo porque pudiéramos tener algún tipo de intoxicación sin darnos cuenta. En esta temporada de sembrinas se han registrado seis casos por intoxicación en Nuevo León, pero por fortuna ninguno de gravedad. A la fecha tenemos seis casos reportados por intoxicación por monóxido de carbono. Esto es como te mencionaba hace rato, no nos damos cuenta cuando nos intoxicamos, entonces por eso es muy importante estar al pendiente de nuestra familia, estar al pendiente de los niños, que son los que más pudieran sufrir este tipo de intoxicaciones. Y si en dado caso ya sabemos que estamos presentando algunos síntomas de intoxicación, pues bueno, alejarnos de la fuente de gas. El asesino silencioso puede provocar mareos, náuseas, dolores fuertes de cabeza y problemas para respirar, por lo que si usted presenta alguno de estos síntomas, acuda de inmediato a su médico, ya que podría tratarse de alguna intoxicación. Con imágenes de Sergio Mireles, Harry Márquez, Noticieros Televisa.